Hermanas, a ver... Ah... Hermanas, ahí están los tés, no he compuesto, voy a llegar a componer todo el desastre. Resulta que lo primero que les tengo que confesar es que saca bastantes gases. Ahorita, sinceramente... Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero de verdad que estén teniendo un día bien hermoso, lleno de mucho, mucho amor. Yo estoy tan ya redondo para quien nunca ha visto un video mío, no olvides suscribirte al canal antes de comenzar el video. Activar la campanita de notificaciones para que te llegue todo, todo el mitote de cada video. Y obviamente seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Ya saben que en Instagram estamos echando el mitote todos los días del año. Y hoy les traigo un video súper especial de estos productos que me han preguntado muchísimo. El té piñalín, famosísimo en su ramo. Y el té chupapanza, que es de la misma empresa. ¿Cuál será mejor? ¿Realmente existe un té milagroso? ¿O realmente los tés bajan de peso? Les voy a dar toda mi opinión y también mi experiencia con cada uno de ellos. Espero te quedes, te pongas cómoda. Siéntate, agárrate, café. ¡Hermanas! Estoy haciéndoles este video súper tempranito. Me estoy levantando, por eso no muestro el rostro. Y atrás pueden ver que está un poquito desastrosa el asunto. Es que apenas voy a acomodar mi cuarto y toda la cosa. Pero dije, voy a grabar esto en chinga loca porque voy a tomar el té, ¿ok? Miren, este es el piñalín. Nada más el color hace que obviamente uno distinga. Este es el chupapanza. Piñalín chupapanza. Piñalín chupapanza. El piñalín es un poco más oscuro y literal huele a piña, limón y no sé, como súper cítrico el asunto. No me lo voy a tomar ahorita porque este ya tengo como, ya lo he probado anteriormente y también ya hice la prueba tras antier con este. Lo tomé dos días seguidos. Y este de acá es el té chupapanza. Cada cosa que sacan, ya saben que es de la misma marca como ya se los había comentado. Y me lo voy a tomar. A ver, hermanas, el olor es muy similar al piñalín pero con un súper, súper, súper aroma a jengibre. Tiene bastante jengibre. Yo anteriormente ya he tomado té de jengibre con la cáscara de la piña, así que se me hace que es muy similar. La diferencia es que tiene linaza. Dios quiera, no de chorrera. Hermanas, a ver. Ah, no sabe tan feo. No sabe tanto a jengibre. Pero no, no, hermanas, no sabe feo. Sinceramente es que yo pensé que iba a saber feo, pero les engañaría. No sabe feo. Para ser realistas, el sabor es muy bueno. Sabe a piña, sabe a un toque de jengibre. Pero si tú hueles el sobrecito, el sobre sí huele bastante a jengibre. Sin embargo, el sabor es bastante camuflajeado por un cítrico que puede ser limón o naranja. No logro acentuar muy bien el sabor. Y la piña, que es súper marcada. Oigan, bueno. Aquí están los dos tés. Son súper famosos. Este es el té piñalim. Ay, Dios mío, está al revés. Y este es el té chupa panza. Ustedes saben que yo ya hice una reseña de un gel que lleva el mismo nombre. Lo primero que debemos de considerar cuando vamos a comprar un té de este tipo o un gel, es que venga el laboratorio. O sea, la empresa, en donde uno se puede comunicar para cualquier reclamo. Y este al menos cumple con esas cláusulas. Tiene su sello de autentificación. No sé si así se diga, porque saben que me hago súper bolas. Y también viene la dirección del laboratorio donde está hecho. Es decir, el lugar donde lo realizan. Y no encuentro el número, pero es bien importante que tengamos algún número en donde comunicarnos en caso de que obviamente el producto te produzca alguna reacción alérgica o algo así. Simple. En primera, por seguridad propia. Y en segunda, por mejora de calidad en los productos de la empresa. Esa, el techo papanza nunca lo había probado. O sea, neta digo nunca porque nunca había probado el té. Pero una de ustedes me los dejó saber. Es una vecina mía, se llama Cassandra. Y me dijo, mana, oye, fíjate que encontré un té en una naturista. Está buenísimo. Fíjate que no me da diarrea. O sea, me hace ir al baño súper rico en las mañanas, pero no te provoca diarrea. Y tampoco te da dolor abdominal, a diferencia del piñalín o de la sinifibra. A mí personalmente la sinifibra, que también es un laxante. Recuerden que el laxante no debe de estar asociado con diarrea. Un laxante simplemente te ayuda a poder agilizar el tránsito intestinal. Por ejemplo, la sábila, el nupal, es un laxante natural que te ayuda a poder mejorar la digestión. Pero no está asociado con diarrea. Y hermanas, a partir de eso solamente les quiero compartir que el té piñalín efectivamente es un té que sirve muchísimo. Es un té de verdad que su sabor no es absolutamente nada desagradable, a diferencia de la sinifibra. Que para mí, por ejemplo, no es un sabor delicioso. Lo tomo y no es como que lo disfruto. Lo tomo y vámonos. En chinga loca ya está adentro del intestino haciendo su desmouser. O sea, bailando con las lombrices y arriándola. Vámonos, vámonos. Y en cambio el té piñalín sabe súper rico. No se sienta absolutamente nada. Actúa más o menos en el mismo horario de 4 a 5 horas como la sinifibra. Pero hermanas, sinceramente, o sea, siendo sinceras, esta cosa me duele horrible. Por eso lo dejé de tomar. Porque yo no aguantaba el dolor de estómago. Era un dolor insoportable. Y yo no sabía por qué. Al principio la sinifibra me dolió, pero era una cosa muy ligera. No era una cosa que yo no podía dormir. Esta cosa, un día me tuve que tomar una nimesulida. Que es una, creo que es así, nimesulina. Nimesulida. Creo que así es. Como experiencia propia en el té piñalín, a mí me dolía mucho. Pero es que no todos actúan igual. Puede ser que a ti no y respeto absolutamente tu opinión. Yo estoy hablando en base a mi experiencia, ¿ok? Me dolió demasiado. E hice muy poquito. O sea, hice como pum, pum y ya. Y un poquito de agua. Y ya. Se acabó el cuento. Y yo, ¡es todo! No he ocupado el té piñalín hasta hace tres días que lo puse a prueba otra vez en mi cuerpo para poderle realizar este video. Me han preguntado demasiado. Me dio el mismo resultado. Y eso que yo ya tengo tiempo con la semifibra es para que mi intestino ya estuviera acostumbrado. Me dolió menos que la primera vez, se los tengo que confesar. Pero me duele más que la semifibra. Y con la semifibra, neta saco manas lo que... No, 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 no se pueden imaginar. O sea, un caldo de res. O sea, saco muchísimo. Pero es mi experiencia. Es en base a mi experiencia. Otra amiga en Instagram me dijo, Tania, yo no tomo la semifibra porque no me hizo nada. Y eso es su experiencia. Pero con el té piñalín, dice, yo hago una cosa, una barbaridad. Ella toma dos sobres de esta cosa. Pero que sí le duele la panza, pero una cosa exagerada. Cada organismo es diferente. Ella lo toma como medicación porque sufre de estreñimiento. Ojo ahí. Hay gente que sufre de estreñimiento. Y cada cosa que tenga que ver con algo de salud, es necesario que vayas a un médico. Y el otro, que jamás lo había probado, me pareció súper curioso porque sinceramente es de que han sacado tantos productos milagros con este tipo de nombres. Té es de un chorro de nombres que te chupa panza, te quema grasa, de esta misma línea que es GN más vida. Sociedad Anónima de Capital Variable. Porque ámonos, le ponen todo para que uno no se confunda. GN más vida es una empresa que se dedica exactamente a sacar productos naturales, pero de laboratorio, ¿ok? La gran mayoría de sus productos están certificados. Yo ahorita les voy a mostrar que lo tomé en la mañanita, o sea, hace un ratitito. Y voy a estar todo el día y más al ratito de la noche voy a ir a una cena. Pero tengo tres días tomando el té piñalín. Efectivamente, manas, me siento más desinflamada, por supuesto. Más reducción en la parte abdominal, pero no es bueno tomarlo diario. Ningún laxante es bueno si no es recetado por un médico. Yo hice esta prueba solamente tres días porque era para video, ¿ok? Ya no lo voy a seguir tomando, se me hace que es una pérdida de dinero para mí porque la semifibra me da un mejor resultado. Con una vez a la semana la semifibra me encanta. Sinceramente. Por cierto, me dicen, Tadi, con esos tés, con esos laxantes, ¿no te te van la pompa? Hermana, lógicamente es que cuando uno baja se va todo, ¿ok? Algo que quiero que comprendan es que no es para bajar de peso. Me voy a cansar mucho en repetirlo porque es algo que neta, neta, nos cuesta entender muchísimo. Y quiero que tomen muy en cuenta que no es un suplemento de pérdida de peso. No lo es. No van a bajar de peso. Por favor. Por supuesto, desinflama. Y se los puedo confesar, yo, que tengo tres días tomando el piñalín. Pero si yo no dejo de tomar, me voy a sentir igual que todos los días. ¡Hermanas! Buenas noches. ¿Cómo están? Venimos llegando. Y les voy a ser sinceras. El té. Les voy a ser sinceras. Escúchense. Escúchense. Escuchen ahora. Tápense los oídos si ustedes son como que, no, Tani, a mí no me gusta oír esas cosas. Yo soy puritana. Así que hacen toda la cosa. Hermanas, ahí están los tés. No he compuesto. Voy a llegar a componer todo el desastre que uno hace cuando se arregla. Y eso que yo ya estaba medio arreglada porque grabé. Resulta que lo primero que les tengo que confesar es que saca bastantes gases. Estuve echándome punes y punes y punes y punes casi toda la tarde. La verdad es que es muy bueno para desinflamar. Como ya les dije, me estuve echando muchos punes. Y sinceramente, sinceramente, al principio sentí como si me hubiera inflamado. O sea, sentía el abdomen un poco abultado. Y como a las 2, 3 horas me hizo reacción súper rápido. Una cosa increíble. Manas, con ese té no duele la panza. Estoy impresionada. O sea, no duele. O sea, no hay cólicos. De verdad que si es real, lo voy a tener que tomar mañana para ver qué onda. Pero, manas, no duele la panza. O sea, me impresioné. Y evacué normal. Sin diarrea. Estoy impresionada con la calidad del té. El nombre se me hacía de lo más falso, ¿saben? De la cosa más como que qué onda ahí con el chupapanza. Mi esposo, lo siento, baby, te besé. Me veía mi esposo ahí atrás. Qué bello. Y bueno, la verdad ahorita me siento súper bien. Vean, estoy sentada. Acabamos de cenar. Ahorita son las 11.45. Ya casi las 12 de la noche. Y me siento muy bien, gracias a Dios. No me siento como que inflamada. Me siento, la verdad, súper, 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 súper bien. Estoy muy contenta con el té. Lo voy a seguir probando definitiva el piñalín. Lo voy a suspender. No es un té de mi agrado. A mí me duele muchísimo la panza. Pero neta, de la misma marca de GV Más Vida, creo que se llama. O GN Más Vida. Tienen que probar el té chupapanza. Se supone que es de ingredientes naturales. Solamente trae piña, linaza y mucho jengibre. Definitivamente es un té bueno. Si sufres de estreñimiento te va a ayudar. Pero si eres muy estreñida, es posible que no te ayude demasiado. ¿Ok? Necesitas algo más poderoso. Pero lo más poderoso es ir a un doctor, ¿ok? A un androquinólogo para que él te recete algo que sea de acuerdo a tu problemática. Y bueno, cerrando el tema, es que entre el piñalín y el chupapanza, me quedo definitivamente, por la reacción de mi cuerpo, por todo, con el chupapanza. No me da diarrea, no me da malestar. Evacúo simplemente y me saca todos los gases del mundo. Muchas veces nuestra inflamación puede provocar esa dilatación en el abdomen. No puedo decir que es excelente porque yo no sé cómo le ha ido a las demás personas. Pero en base a mi experiencia, es lo que yo les comento. Número uno. Y número dos, que también es muy importante. Recuerden que ningún té, incluyendo aquel que esté verde, podemos dejarlo en nuestro cuerpo más de tres meses. Simplemente es por prevención. Recuerden que no hay ningún producto milagroso. Tú ya eres un milagro absoluto. ¡Mua! 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 ¡Mua!